En segundo levantamos nosotros Si la levanta Dios Si la levanta Dios Si la levanta Dios Ay Dale Dale Dios Estaba controlando también No, 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 no ¡Ey! 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 Ya puede, cabrera ¡Grabes, Jesús! ¡No le levantan en segundo! ¡Dame! ¡Dame! ¡Gorda! ¡Va la verga! ¡Tiene que lavar el culito! ¡No le levanten en segundo, papá! ¡No, en segundo, venle, papá! ¡Dame, cabecita! ¡Pulo en primera, se levanta en cuarto!